¿Qué tal amigos de Chiapas Sin Censura? Nos encontramos en el estadio Víctor Manuel Reina. Este es el informe de Roberto Alvarez Gleason, el senador. Vamos a preguntarle a los asistentes si conocen quién es Roberto Alvarez Gleason y a qué vinieron, quién los trajo y qué piensan ver aquí, qué les prometieron para venir. Vamos a hacer un pequeño recorrido con las personas y vamos a preguntarles si saben quién es. Vamos a ir preguntando, no todos quieren hablar. Buenas tardes. Disculpa, ¿a qué vinieron hoy? Como podemos ver, estas personas traen un listado, al parecer es de Prospera, donde traen la lista de personas que debieron de venir, quienes muchas veces son condicionados. Vamos a seguir preguntando, las personas no quieren hablar creo que porque no saben a qué vinieron. ¿A qué vinieron el día de hoy? A repartir agua. ¿A repartir agua? ¿Tú conoces al senador Roberto Alvarez Gleason? No. ¿No lo conoces? ¿Has escuchado de él? No. ¿De dónde eres tú? De aquí, de Tuzla. ¿De aquí, de Tuzla? ¿No has escuchado de él entonces? No. Supuestamente él dice que está generando empleo, ¿crees que sea cierto? No sé, la verdad. Sigamos construyendo un mejor tiempo, contigo no seamos realidad. Senador, Roberto Alvarez Gleason, intorno de Ciudadano. Trabajando para ti y tu familia desencadada. Buenas tardes. Disculpa, ¿a qué vinieron el día de hoy? Disculpe. Roberto Alvarez Gleason. Como podemos ver, el estadio está ya, o su tercio está ya casi lleno, pero muchas de las personas que vienen no conocen quién es Roberto Alvarez Gleason. Vamos a seguir preguntando, a ver quién nos quiere dar su opinión sobre el senador. Buenas tardes. Disculpe. Buenas tardes. Disculpe, ¿usted sabe quién es el senador Roberto Alvarez Gleason? No. ¿A qué vinieron el día de hoy? No sé, nosotros nos dijeron que vinieramos, este, cuenta de Prospera. Prospera. No conoce quién es el senador. Claro que yo como ni salgo de conozco. ¿De dónde vienen ustedes? Aquí de Zaragoza. ¿Qué les dijeron si no venían? ¿Vas a grabar? Sí. Aquí venimos obligada por vocales de Prospera, que nos dijeron y nos dieron un papel que si nosotras no veníamos nos iban a quitar el apoyo de Prospera, nos iban a quitar el apoyo de Prospera. Y claro, dice que esto no es cuestión política, dijeron ellos. Ahorita estamos aquí y es para el informe del senador Alvarez Gleason. Pero es obligada que estamos todas aquí y es inhumano lo que está haciendo el senador de tener desde las ocho de la mañana llevando sola a toda la gente aquí, obligadamente. Y no se vale lo que están haciendo las vocales y el senador de tenernos aquí debajo del sol hasta que él se le antoje venir. Sí, porque ni horario nos dan a qué horas va a venir y no se vale. ¿Quién fue la persona que les dijo que viniera? Las vocales de Prospera. Las vocales de Prospera. Si no venían les iban a dar automáticamente el apoyo. Que nos iban a dar de baja automáticamente el apoyo. Y que tenemos que esperar hasta el final para firmar un papel de que estuvimos aquí en el evento. O sea que obligadamente vamos a estar hasta el final del evento. ¿Les iban a dar de comer o algo? Bueno, pues hasta donde nos dieron un papelito que nos van a dar un desayuno, pero hasta ahí un bote de agua nos han dado. Muchas gracias. Pues una torta cueruda les van a dar. Buenas tardes. ¿Usted por qué vino el día de hoy? Pues por lo mismo que dice la señora, que según es lo de Prospera, si no nos quitan el apoyo. ¿No conoce quién es el senador Roberto Álvarez? Para nada. ¿Para nada? ¿Para Chile se sentaba en Biscuita? ¿Para Chepa sin Biscuita? ¿Le dijeron? Sí, pero ¿sabes qué? No las grabes. Ahorita no deja las que se acomoden porque necesitamos ubicarlas bien en los espacios. ¿Sí? ¿Por qué las están ubicando ustedes? Mira, de verdad. No, 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 no. Por favor, les pido un favor, no contesten ningún tipo de entrevista a nadie. Por favor. ¿Ustedes de qué son? Como estamos viendo hay personas del PRI que están impidiendo que grabemos. Seguramente son ellos quienes están condicionando los apoyos. Como podemos ver, huyeron. Únicamente están dando órdenes de que las personas que están aquí que no digan nada. Y nosotros no estamos mintiendo. Las personas que hoy están aquí están siendo condicionadas, están siendo obligadas a venir aquí y esto no es justo. El senador Roberto Alvarez Blisson abusa de tener el apoyo nacional del PRI y por eso está condicionando a todos. Es una vergüenza que hoy en Chiapas cuando se dice que hay una libertad de pensamiento. Se condicionan las personas por un apoyo para estar aquí quemándose del sol todo el día, exponiendo su vida, exponiéndola de los niños. Porque también hay niños. Y para que únicamente les regalen una torta o un agua. Están desde las 7 de la mañana aquí, me dicen las personas. Muchas fueron traídas de distintos municipios. Están también en el segundo piso. Vamos a subir allá arriba para ver qué piensan las personas también. Vamos a preguntarle a ellos también por qué vinieron. Buenas tardes. Disculpe, ¿por qué vinieron el día de hoy a este momento? A ver, nos surgieron como vaca. ¿Sabe quién es el senador Roberto Alvarez Blisson? No, ni idea. ¿No lo conocen? No. ¿Habías escuchado anteriormente de él? No. Gracias. Como podemos ver, la mayoría de gente no sabe quién es el senador Roberto Alvarez Blisson. Vamos a... Si podemos ver, estas son las condiciones en las que se encuentran las personas. Hay un intenso calor y... Aún no se ha llenado por completo. Según tenemos entendido que las indicaciones del senador fueron que él se iba a presentar únicamente cuando todo estuviese lleno. Es decir, que las personas estarán aquí al menos una hora más exponiéndose ante el sol, exponiendo a los niños porque también hay niños. Mi vocación es servir a la gente y pensar en grande. Vamos a... Ante los retos, ni me asusto ni me raro. Si ha pasado todo por la patria, ahora le toca a su gente. Te invito a... Vamos a preguntar con las personas. ¿Quién es el senador de Chiapas? ¿Quién se autorizó a grabar? Sí es. ¿Quién eres tú, Chiapas? Yo soy un colaborador de aquí, del evento. Me mandaron a decir que quién les autorizó a grabar y que no le estén preguntando a las personas. ¿Por qué no se les puede preguntar? Porque no se... Así nos mandaron a decir. ¿El evento de qué es? El evento es un evento político de parte del senador. ¿Quién es el senador Roberto Alvarez Grillo? Mira, yo estoy aquí solo para cumplir las órdenes que me dieron. ¿Tú sabes quién es el senador Roberto Alvarez Grillo? Sí, lo sé. ¿Sabes alguna de las iniciativas que él ha tenido? Sí, la sé, exactamente. Pero créanme que ahorita estoy cumpliendo con mi trabajo, no puedo estar hablando aquí con ustedes. Solo me mandaron a decirle que si no les autorizaron a grabar, que no lo estén haciendo, por favor. Nosotros vamos a seguir grabando porque es nuestro trabajo. Estamos exponiendo las irregularidades que aquí hay. Están cometiendo muchas injusticias, si tú lo sabes, ambos lo sabemos, están cometiendo muchas injusticias. Y no nos vamos a callar, aunque vengan muchas personas, si quieren, sáquenos de aquí. Vamos a continuar grabando. Como podemos ver, están intentando guardar nuestra ley de expresión. Están intentando que dejemos de grabar, pero no nos van a intimidar. Vamos a continuar preguntando, exponiendo lo que hoy está pasando. ¿Por qué no podemos grabar? Como estamos viendo a la señora ya, nos están agrediendo. Gente de Roberto Alvarez Grillo está tratando de impedir que grabemos. No dudamos que en pocos momentos vengan más personas. Está llamando por teléfono. Nos hicieron quitar el teléfono hace un momento. Pero vamos a continuar grabando. Vamos a seguir preguntando a las personas si conocen a Roberto Alvarez Grillo. Nuestro estado sale adelante gracias al esfuerzo diario de gente como tú. Sin embargo... Como podemos ver, a las personas se encuentran tapadas con bolsas. Con cualquier cosa, porque el calor está muy fuerte aquí en Tuxla Gutiérrez. Con bolsas, pedazos de plástico. También como podemos... Hay niños que podrían sufrir insolación. Vamos a preguntar... Así como ven a una señora con una bolsa, vamos a preguntarle si conocen al senador. Disculpe, ¿a qué viene el día de hoy? Pues nosotros de parte de Prospera nos dijeron que veníamos, no sabemos ni a qué. ¿Sabe quién es el senador Roberto Alvarez Grillo? No. No. ¿Había escuchado alguna vez de ellos? ¿Le dijeron que venía un evento del PRI? No, no, no. Dijeron que teníamos que estar aquí presentes y no nos dijeron ni a qué. ¿Qué opina de estos condicionamientos por parte del personal de Prospera que los obligan a venir a eventos políticos? Bueno, dice que no, en nuestro documento que nos entregan, dicen que no debemos de asistir a los partidos políticos. Eso es voluntario, no obligado ni chantajeado. Como nos chantajean a nosotros, que si no venimos no nos van a atender, si no venimos, entonces no se vale. Mira, mira, Pacito, estamos aquí desde las 5 de la mañana. Este gran solazo que se aproxima, no hay ni qué nos cubra. No nos mandó sobrillo, no nos mandaron gorra, no nos mandaron nada. Estamos en el vivo. Como vemos, la gente ya está molesta porque desde las 5 de la mañana algunos fueron traídos al estadio sin las condiciones necesarias para venir. El sol está haciendo mucho calor en Tuxta Gutiérrez. Vamos a seguir preguntando. La gente ya está molesta. Como vemos, ahí ya van un bebé. Un bebé de aproximadamente 4 meses. Vamos a continuar aquí. Este es el informe ciudadano de Roberto Alvarez-Glisson, donde se hace gala del derroche y se abusa del poder, se abusa del poder que hoy el PRI tiene nacional, condicionando a Prospera, obligando a las personas a venir a eventos políticos, con la condición de que si no les quitarán el apoyo. Vamos a preguntar aquí. Buenos días. Disculpe, ¿a qué vino el día de hoy? Pues nos trajeron acá para un evento de Alvarez-Glisson. ¿Usted sabe quién es Roberto Alvarez-Glisson? No. ¿No? No. Yo sé que, bueno, hasta donde sea, es un PRIista que no merece nada ahorita. ¿Usted vino por el PRI o vino por algún apoyo? No, es que estoy en el grupo de Prospera. ¿Los condicionaron a venir? Sí. Sí, pero teníamos, o sea, tuvimos que venir, pues. ¿No obligados? Sí. ¿Y tuvimos que venir? Esa es nuestra obligación. No puede grabar. ¿Por qué no puede grabar? Es nuestro trabajo. No, no es un evento privado, es un evento público. Sí, que no, no puede grabar. No, ¿por qué? Evita no la molestia. ¿Por qué? Por favor, de este público. Pero si es nuestro trabajo. Como estamos viendo, igual que hace rato nos están condicionando, nos están intentando guardar nuestra luz. La pública y que hasta la hagan los chapaneros. ¿Por qué? Para lograr más... Por eso, deja ahí, nos estás agrediendo. Para crear más oportunidades, nos estás viviendo. En un programa de capacitación y empleo de sangre. Trabajo. Yo te trabajo. 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 En apoyo a las mujeres y a la gente del campo. Trabajo. Para lograr más oportunidades. Y para más gente de programas como Prospera. Por favor, déjame grabar. Siguamos construyendo un mejor sistema. Con tu partido. Pero ¿por qué? Senador Roberto Arturo Escliso. Gracias. 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 Gracias.